La SEC ha revelado recientemente en el marco de su investigación en curso sobre el uso de información privilegiada por parte de ejecutivos de Coinbase que considera que 9 criptomonedas son valores. Esto nos lleva a preguntarnos las razones que le han llevado a la SEC a tener esta opinión y si este regulador podría empezar a perseguir criptomonedas similares utilizando los mismos criterios. Por eso, hoy vamos a examinar la denuncia oficial de la SEC a identificar los criterios que está utilizando para clasificar las criptomonedas como valores y a decirte qué criptomonedas están en peligro. Antes de hablar de este asunto, tenemos que dejar claro un punto. No somos asesores financieros de ningún tipo. La educación y el entretenimiento es lo único que encontrarás en nuestro genotipo. Por favor, ponte en contacto con un asesor financiero si te preocupa qué movimientos hacer con tu monedero. Si es la primera vez que visitas este canal, soy tu chica cripto y has de saber que aquí hablamos sobre criptomonedas de forma transversal. Nuestra misión es crear contenido de la más alta calidad. Criptomonedas, noticias y reseñas son solo algunos de los temas que abordamos con asiduidad. Si todo esto te parece razonable, no suscribirte al canal ni hacer sonar la campanita de notificación sería imperdonable. Ahora que ya está todo claro, veamos qué criptomonedas están en el punto de mira de la SEC y cuál puede ser su siguiente disparo. Comencemos con un poco de información de contexto. La Comisión de Bolsa y Valores o SEC regula la emisión y la negociación de activos clasificados como valores en los Estados Unidos. Los valores incluyen activos como las acciones, los bonos e incluso algunas criptomonedas. La SEC determina qué activos son valores utilizando el test de Howie, que consta de cuatro criterios. Se utiliza dinero para comprarlos, el comportamiento del precio es el mismo para todos los compradores, se espera obtener un beneficio y esta expectativa de beneficio procede de un tercero identificable. Bastante sencillo. Obviamente, casi todas las criptomonedas cumplen los tres primeros criterios del test de Howie. Es en el cuarto criterio donde las cosas se complican porque no siempre puedes identificar a un tercero que esté creando la expectativa de beneficio que se tiene al invertir en una criptomoneda concreta. En un discurso de 2018, el exdirector de la SEC, Bill Hinman, declaró que el ETH de Ethereum no es un valor ya que Ethereum está, citamos, suficientemente descentralizado. En otras palabras, hay múltiples terceras partes que crean la expectativa de beneficio al invertir en ETH. El problema es que la SEC nunca ha explicado qué se considera suficientemente descentralizado y si has visto nuestro vídeo sobre la descentralización en el ámbito de las criptomonedas, sabrás que esta va mucho más allá del número de validadores o desarrolladores. Esta falta de claridad normativa ha dificultado enormemente tanto a las empresas como a los proyectos del sector el cumplimiento de la norma de la SEC y también ha dado a la SEC la capacidad de tomar medidas represivas contra empresas y proyectos que claramente no están emitiendo o comerciando con criptomonedas que puedan clasificarse como valores. El mejor ejemplo son las monedas estables que el presidente de la SEC, Gary Gensler, considera análogas a las acciones de las empresas que las emiten. Esto no tiene ningún sentido si tenemos en cuenta el test de Howie, ya que las monedas estables, están vinculadas a monedas fiat y por tanto no conlleva ninguna expectativa de beneficio. Estas incoherencias han hecho que muchos proyectos, empresas e incluso políticos pro criptomonedas se pregunten qué tipo de criterio se está utilizando la SEC para clasificar a las criptomonedas como valores y si has visto alguno de nuestros vídeos sobre las audiencias de la SEC, sabrás que no están proporcionando la información necesaria. Mientras tanto, el escrutinio de la SEC sobre el sector de las criptomonedas ha ido en aumento. De hecho, ha empezado a apuntar a exchanges de criptomonedas como Coinbase por su supuesta cotización de valores, una medida que podría dañar gravemente al sector y acabar con las criptomonedas en cuestión. Parece que no hay nada que detenga a la SEC ahora que está en pie de guerra y eso significa que lo único que podemos hacer como titulares de criptomonedas es evaluar qué criptomonedas podría tener como objetivo y cuáles podrían estar fuera de su radar. Todo este asunto está relacionado con este documento. Se trata de la denuncia de la SEC contra un empleado de Coinbase que supuestamente filtró información sobre las próximas cotizaciones de criptomonedas en el exchange a su hermano y a su mejor amigo, haciéndoles ganar más de 1.1 millones de dólares. En este documento, la SEC clasifica como valores 9 de las 25 criptomonedas que este trío supuestamente utilizó para realizar operaciones con información privilegiada. Estas operaciones salieron a la luz, lo que incluso puede haber servido de trampolín para que la SEC iniciara la mencionada investigación a Coinbase. En cualquier caso, el análisis de la SEC de estas 9 criptomonedas podría ofrecer algunas pistas sobre los criterios que está utilizando en la práctica para abalanzarse sobre los proyectos de criptomonedas. Curiosamente, la SEC señala en la página 8 de la denuncia que utiliza el test de Howie para clasificar a las criptomonedas como valores, lo que claramente no es del todo cierto. En la página 22, la SEC añade que, citamos, Cada una de las 9 criptomonedas fue ofrecida y vendida por un emisor para recaudar dinero que se utilizaría para el negocio del emisor. En otras palabras, las entidades que estaban detrás de estos proyectos llevaron a cabo ICOs y planearon utilizar los ingresos para crear sus productos. En el siguiente párrafo, la SEC afirma que, citamos, Los emisores y los promotores de estas criptomonedas hicieron declaraciones en las redes sociales y en otros lugares indicando que el precio de la criptomoneda se apreciará debido a los esfuerzos directos de las entidades que están detrás de estos proyectos. La SEC también añade que, citamos, Algunos emisores escribieron documentos técnicos en los que describían el proyecto y promocionaban su oferta, a menudo en términos y jerga muy técnicos o pseudotécnicos. Y esta es la oportunidad perfecta para promocionar nuestro vídeo sobre cómo leer los documentos técnicos o whitepapers de las criptomonedas, lo encontrarás en la descripción. Dicho esto, la SEC indica que, citamos, Los emisores y promotores hicieron hincapié en la capacidad de los inversores de revender estos tokens en los mercados secundarios, es decir, en plataformas como Coinbase. Que esto se hizo, citamos, tanto implícita como explícitamente, y que los emisores y promotores prometieron más cotizaciones en exchange de primer nivel. La SEC termina el preámbulo de su análisis de estas nueve criptomonedas, declarando que, citamos, Estas características de la definición de valor siguen siendo ciertas para los nueve criptoactivos que son objeto de las operaciones de negociación en esta denuncia, lo que significa que estas criptomonedas podrían sufrir pronto. La primera criptomoneda en la lista de la SEC es el token AMP de Flexa Network. Para los que no estén familiarizados, este token se utiliza como garantía para los pagos en criptomonedas y en dinero fiat realizados en los comercios que utilizan Flexa Network. Esto sirve para estar seguros de que todos los pagos son definitivos, algo que no siempre está garantizado con las criptomonedas. Nos gustaría comentar rápidamente que la empresa que está detrás de Flexa Network tiene su sede en los Estados Unidos. Naturalmente, la SEC cuestiona las ICOs que Flexa Network llevó a cabo para el token FXC, el precursor de AMP. La SEC también parece cuestionar la distribución inicial de FXC, probablemente porque una parte sustancial del suministro inicial del token se asignó a los fundadores y al equipo inicial. La SEC continúa explicando que Flexa Network anunció que migraría su token FXC a su nuevo token AMP en una proporción de 1 a 1 y si viste nuestro vídeo sobre el proyecto, sabrás que especulamos que las razones subyacentes de este movimiento eran eludir las regulaciones sobre criptomonedas y que AMP pudiera cotizar en Coinbase. Se puede decir que esta táctica no ha funcionado ya que parece ser que la descripción de FXC en el documento técnico de Flexa Coin era casi idéntica a la descripción de AMP en su último documento técnico. La SEC también señala que la conversión de FXC a AMP no implicó cambios en la asignación inicial del token. Tras analizar el documento técnico de AMP y las declaraciones del cofundador de Flexa Network, la SEC destaca la volatilidad del token AMP, señalando que su precio se multiplicó por más de 10 veces desde su mínimo histórico hasta su máximo histórico y que ahora ha vuelto básicamente a su mínimo histórico. La SEC omite mencionar que esta situación forma parte del mercado bajista de las criptomonedas, pero no perdamos el tiempo dando lecciones a los que no quieren escuchar. La segunda criptomoneda en la lista de la SEC es el token Rally de Rally Network. Para los que no estén familiarizados, Rally Network es un proyecto de criptomonedas que pretende facilitar la emisión de tokens sociales, incluidos los NFTs, el token Rally se utiliza, entre otras cosas, para gobernar los componentes que conforman el ecosistema de Rally Network. Nos gustaría comentar rápidamente que la empresa que está detrás de Rally Network tiene su sede en los Estados Unidos. La SEC vuelve a cuestionar las ICOs realizadas por Rally Network, aunque no estuvieron disponibles para los ciudadanos de los Estados Unidos. La SEC parece dar a entender que sigue teniendo problemas porque el token Rally se puso a disposición de los ciudadanos de los Estados Unidos en los mercados secundarios, presumiblemente estén teniendo en cuenta a los DEXES. La SEC vuelve a cuestionar la distribución inicial de Rally, concretamente la gran cantidad que se asignó al equipo. También señala que Rally Network fue explícita desde el principio en que utilizaría los fondos recaudados para construir su ecosistema. Lo que da miedo es que a la SEC no le gusta lo que hace la tesorería de la comunidad de Rally Network, concretamente en materia de asignación de recursos para mejorar el proyecto mediante la DAO de Rally, es preocupante porque dan a entender que la propia DAO de Rally está creando una expectativa de beneficio. No es de extrañar que la SEC cuestione las declaraciones de Rally Network y los esfuerzos de la empresa para conseguir que el token Rally cotice en Coinbase y otros exchanges de primer nivel. Lo que resulta sorprendente es que la SEC se refiere a la DAO de Rally como, citamos, el equipo de gestión centralizado. La razón es que sugiere que la forma empleada por la DAO para financiar el desarrollo podría ser aceptable siempre y cuando la asignación no termine en manos de un equipo centralizado de desarrolladores. También nos sorprende que la SEC haya cometido un error en su denuncia. Afirman que, citamos, el 2 de septiembre de 2022, el blog oficial de Rally puso de relieve las incorporaciones al equipo de dirección y sus credenciales, incluidos sus cargos anteriores y su experiencia. Parece que la SEC tiene una máquina del tiempo porque aún estamos en agosto. Ahora bien, en lo que respecta a la SEC, el último clavo en el ataúd de Rally es que la propia Rally Network admite que el proyecto de criptomonedas está centralizado. Irónicamente, ha afirmado que la centralización es, citamos, la contrapartida de una experiencia respetuosa con el medio ambiente que cumple con la normativa y que es fácil de usar. Ahora que lo pensamos, muchas de las críticas a las criptomonedas relacionadas con el medio ambiente parecen ser una excusa para introducir más centralización. Puedes informarte sobre el impacto de la minería de criptomonedas en el medio ambiente siguiendo el enlace de la descripción. Dicho esto, volvamos al asunto que nos ocupa. La tercera criptomoneda en la lista de la SEC es el token DDX de Derivadex. Para los que no estén familiarizados, Derivadex es un protocolo financiero descentralizado orientado a los derivados como los futuros y las opciones, de ahí su nombre. Como muchos tokens DEFI, el token DDX se utiliza para el staking y la gobernanza. Nos gustaría comentar rápidamente que la empresa que está detrás de Derivadex tiene su sede en los Estados Unidos. La SEC comienza atacando al proyecto de criptomonedas con la siguiente declaración, citamos, El protocolo Derivadex no está ni ha estado nunca operativo. Por si no quedara suficientemente claro, la SEC cuestiona el hecho de que Derivadex esté aún incompleto a pesar de llevar casi dos años en desarrollo. Por supuesto, los siguientes puntos que señala la SEC son las ICOs que Derivadex llevó a cabo y que al equipo de Derivadex se le asignó una cantidad significativa del suministro inicial del token DDX. A la SEC no le gusta que el equipo de Derivadex haya solicitado que DDX cotice en Coinbase y también se opone a los retuits del anuncio de la cotización por parte del equipo en Twitter. En nuestra opinión, es una locura. Lo más interesante es que la SEC no está de acuerdo con las declaraciones a futuro, es decir, los hitos relacionados con la hoja de ruta declarados por el equipo de Derivadex, algo que hemos mencionado en muchos análisis como un riesgo regulatorio para algunos proyectos de criptomonedas. Nos alegra recibir esta confirmación. La cuarta criptomoneda en la lista de la SEC es el token XYO de XYO Network. Para los que no estén familiarizados, se trata de un proyecto de criptomonedas que pretende crear un mercado de datos descentralizado, algo así como Chainlink, una criptomoneda de oráculo. Nos gustaría comentar rápidamente que la empresa que está detrás de XYO Network tiene su sede en Estados Unidos. La SEC comienza cuestionando la ICO llevada a cabo por el proyecto, la asignación inicial de tokens al equipo, la hoja de ruta proporcionada, los esfuerzos para conseguir que su token cotice en Coinbase y otros exchanges y la difusión de estas cotizaciones en las redes sociales. La SEC también señaló como un motivo de conflicto el énfasis que hizo XYO Network en la importancia de su equipo para el éxito a largo plazo del proyecto. Esto es lamentable porque la realidad es que el equipo es el que crea o destruye un proyecto de criptomonedas. En cualquier caso, la quinta criptomoneda en la lista de la SEC es el token RGT de Raric Capital. Para los que no estén familiarizados, Raric Capital es un protocolo DEFI y como la mayoría de estos protocolos, RGT se utiliza para la gobernanza y para obtener descuentos de comisiones. Nos gustaría mencionar rápidamente que la empresa que está detrás de Raric Capital tiene su sede en los Estados Unidos. La SEC no está de acuerdo con el hecho de que la ICO de Raric Capital tuvo lugar seis meses antes de completar el protocolo. Esto hace que nos preguntemos si los proyectos de criptomonedas completos están a salvo de la SEC, tema al que volveremos más adelante. Ahora bien, la SEC afirma que la mayor parte del poder de voto en el protocolo de Raric Capital está en manos del director general de la empresa, lo cual es un gran no independientemente de las regulaciones sobre criptomonedas y en este caso subraya la idea de que una DAO podría ser la tercera parte identificable que crea una expectativa de beneficios por delegación. Al igual que con los otros proyectos de criptomonedas mencionados hasta ahora, la SEC enumera todas las veces que el equipo de Raric Capital hizo declaraciones que crearían expectativas de beneficio entre los titulares de tokens RGT. Algunas de ellas son realmente preocupantes. Por ejemplo, citamos, cuanto más dinero ganes, más dinero ganaremos nosotros. Queremos que ganes y nuestros algoritmos se asegurarán de que lo hagas. Vaya. Lo sorprendente es que la SEC no está de acuerdo con el hecho de que Raric Capital facilite el precio del token RGT en su página web y en su panel de control de gobernanza. Para ser justos, la SEC podría tener algo de razón porque Raric Capital parece referirse a los titulares de tokens RGT como accionistas, lo que confirma que el proyecto trata a RGT como una acción de la empresa que lo respalda. Por si esto no fuera lo suficientemente preocupante, parece que Raric Capital se ha referido a sí misma como desarrolladora principal del protocolo en muchas ocasiones, ha admitido que ha alterado los algoritmos utilizados en su protocolo e incluso ha confirmado que tiene las claves privadas de los contratos inteligentes que los componen. No hay que olvidar que Raric Capital también se esforzó por conseguir que RGT cotizara en Coinbase y otras exchanges. En relación a este tema, si estás interesado en conocer los criterios de cotización de Coinbase, puedes averiguarlo utilizando el enlace de la descripción. En cualquier caso, la sexta criptomoneda en la lista de la SEC es el token LSEX de Liechtenstein Crypto Asset Exchange. Para ser francos, este parece otro caso obvio dado que LSEX es un token de exchange y sí, el exchange tiene su sede en el microestado de Liechtenstein, no en los Estados Unidos. Si has visto nuestro vídeo sobre los tokens de exchange, sabrás que esto significa que el Liechtenstein Crypto Asset Exchange ha estado recomprando y quemando activamente el token LSEX para inflar su precio. Se trata de un proceso parecido a la recompra de acciones y por tanto viola las leyes de valores de los Estados Unidos, al menos a ojos de la SEC. En este caso, la SEC confirma aún más que la finalización de un proyecto de criptomonedas influye en el hecho de que su criptomoneda asociada cuente como valor, ya que señala que el exchange estaba en funcionamiento antes de que se emitiera el token. Como la mayoría de los tokens de exchange, el token LSEX se emitió a través de una ICO y una parte importante de su suministro estaba en manos del exchange y ya sabrás que estas son cosas que no gustan nada a la SEC. Liechtenstein Crypto Asset Exchange también llevó a cabo todas las acciones de la lista negra de la SEC, es decir, escribir publicaciones sobre LCX en las redes sociales, hacer declaraciones sobre el comportamiento del precio del token en el futuro y hablar de una hoja de ruta. Lo habitual, como ya hemos dicho, se trata de un caso obvio. La séptima criptomoneda en la lista de la SEC es el token Power de Power Ledger. Para los que no estén familiarizados, Power Ledger es una plataforma de criptomonedas que hace posible, citamos, rastrear, localizar y comerciar con energía en tiempo real y el token Power es necesario para acceder a la plataforma de Power Ledger. Nos gustaría mencionar rápidamente que la empresa que está detrás de Power Ledger tiene su sede en Australia. A estas alturas, ya sabrás que la SEC cuestiona las ICOs llevadas a cabo por Power Ledger, que la plataforma no estaba totalmente operativa en el momento de estas ICOs y que el equipo de Power Ledger hizo declaraciones prometiendo a los titulares de tokens Power que las ganancias estaban en camino por cualquier motivo. Esto incluye un retweet de la cuenta de Power Ledger que decía, citamos, mantengo Power desde hace cuatro años y nunca venderé. Veremos qué dice la SEC al respecto. El equipo de Power Ledger presionó para que el token Power cotizara en los exchanges, lo cual es otro punto de controversia. Lo mismo ocurre con que la propia empresa admitiera el papel central que desempeñó en el desarrollo y la hoja de ruta del proyecto de criptomonedas. La octava criptomoneda en la lista de la SEC es el token DFX Finance. Para los que no estén familiarizados, DFX Finance es un DEX para monedas estables vinculadas a monedas fiat extranjeras. Como habrás adivinado, el token DFX se utiliza para la gobernanza y se obtiene al proporcionar liquidez a los pares de monedas estables. Nos gustaría mencionar rápidamente que la empresa que está detrás de DFX Finance tiene su sede en Canadá, aunque por alguna razón la SEC afirma que la empresa no está constituida como sociedad a pesar de que hemos encontrado la información sobre su constitución en dos segundos. ¿Alguien no ha investigado? Dicho esto, suponemos que a la SEC no le importan demasiado estos detalles, puesto que ya han encontrado lo que estaban buscando. DFX Finance llevó a cabo una ICO y el equipo se quedó con una parte sustancial del suministro inicial. Aquí es donde las cosas se complican un poco porque la SEC parece creer que proporcionar liquidez a los pares de monedas estables viola de algún modo las leyes de valores si el token en cuestión se emite como incentivo por proporcionar dicha liquidez, como es el caso de DFX Finance. El elemento de expectativa de beneficios parece basarse en una declaración del equipo de DFX Finance sobre cómo las comisiones de protocolo se devolverán finalmente a los titulares de DFX. La SEC vuelve a cuestionar el hecho de que el precio de DFX se muestra en tiempo real en la página web, las declaraciones del equipo que sugieren un comportamiento positivo del precio de DFX en el futuro y el control que tiene el equipo sobre el funcionamiento y el desarrollo del protocolo DEX. La última criptomoneda en la lista de la SEC es el token Chrome de Chromatica Finance. Para los que no estén familiarizados, Chromatica Finance es un DEX basado en un libro de órdenes que afirma ser resistente al front-running. El token Chrome se utiliza para desbloquear funciones y pagar comisiones en los exchanges descentralizados. Nos gustaría mencionar rápidamente que la empresa que está detrás de Chromatica Finance parece tener su sede en las islas Marshall, al menos según su perfil de LinkedIn, que no siempre es una buena fuente para estas cosas. Probablemente por eso la SEC consideró que la empresa que está detrás del proyecto no está constituida. Ahora bien, aunque Chromatica Finance afirma haber realizado un lanzamiento justo de su token Chrome, parece que un porcentaje sustancial de su suministro inicial fue a parar al equipo de forma directa e indirecta en un momento en el que no se había construido el DEX basado en un libro de órdenes. Si lo hemos entendido correctamente, la SEC también afirma que Chromatica Finance estaba vendiendo secretamente Chrome mientras decía públicamente que su precio iba a subir, algo que no es nada bueno de ser cierto. Chromatica Finance también dijo a sus seguidores, citamos, comprar bajo y vender alto. Lo interesante es que la SEC parece tener problemas con las actualizaciones regulares de desarrollo que publica el equipo de Chromatica Finance. Esperamos seriamente que la SEC solo tenga problemas con esto porque provienen de una entidad centralizada, ya que casi todos los proyectos de criptomonedas existentes publican actualizaciones. Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Cuáles son exactamente los criterios de la SEC para clasificar una criptomoneda como valor y qué criptomonedas están en peligro? Pues bien, basándonos en la reciente denuncia de la SEC, los siguientes criterios podrían poner a un proyecto de criptomonedas en riesgo de sufrir medidas represivas. En primer lugar, tener sede en los Estados Unidos. Cinco de las nueve criptomonedas que la SEC ha clasificado como valores tienen su sede en este país, lo que las pone al alcance de este regulador. Esto tiene sentido, ya que una de las principales motivaciones de la SEC es, sin duda, ganar todo el dinero que pueda de la industria de las criptomonedas en forma de multas y las multas son mucho más fáciles de imponer a las entidades nacionales. En segundo lugar, la realización de una ICO, especialmente una ICO en la que los fundadores y o el equipo retienen una cantidad significativa del suministro inicial o futuro del token. Esto no es tan malo, ya que muchos sabrán que un control excesivo del suministro de tokens por parte del equipo es un punto de centralización que, de todos modos, debería considerarse una bandera roja a la hora de analizar un proyecto. En tercer lugar, una plataforma o protocolo incompleto. Está claro que a la SEC no le gusta que los proyectos de criptomonedas recauden dinero antes de que se haya construido nada, pero hay que tener en cuenta que una vez que se ha construido todo, no hay razón para recaudar dinero. Dicho esto, va a ser interesante ver lo que la SEC piensa sobre la financiación retroactiva de bienes públicos en la que las empresas y los desarrolladores de criptomonedas son pagados por la comunidad mucho después de que los proyectos se hayan completado. En cuarto lugar, cualquier declaración realizada por la empresa o el equipo que pueda sugerir que la criptomoneda podría revalorizarse en algún momento en el futuro. Esto incluye las publicaciones en redes sociales, artículos de su blog y especialmente lo que se dice en el documento técnico. Incluso los retuits son suficientes para atraer la atención de la SEC. Por eso, es tan importante ver las entrevistas con los fundadores como parte de tu investigación y como nosotros lo hacemos regularmente, podemos decirte que hay algunos proyectos de criptomonedas de muy alto perfil que se han abierto a los ataques por medio de este vector. En quinto lugar, la participación de una entidad centralizada en el desarrollo y la gestión del proyecto, ya sea directa o indirectamente a través del poder de voto en una DAO, aunque el equipo no tenga la mayoría del poder de voto en dicha DAO. El equipo o la empresa tampoco deben mencionarse en el documento técnico. Si estamos en lo cierto sobre este criterio, entonces muchos proyectos de criptomonedas están en peligro. La razón es que Chainalysis descubrió recientemente que el poder de voto en la mayoría de las DAOs está muy concentrado en un puñado de titulares de tokens. Muchos proyectos de criptomonedas también mencionan a sus equipos en sus documentos técnicos. Por último, la emisión de tokens como parte de programas de minería de liquidez. Como ya se ha mencionado, este último criterio no está del todo claro y puede haber sido exclusivo de DFX Finance, dado que el equipo fue explícito sobre la futura revalorización del token DFX si la gente proporcionaba liquidez al protocolo. Mientras no se trate de algo anunciado por los protocolos DEFI con programas de minería de liquidez, puede que estén a salvo de la SEC. No olvidemos que, según los comentarios de la comisionada de la SEC, Hester Pierce, solo los protocolos DEFI más descentralizados sobrevivirán al azote de la SEC. Un ejemplo de este tipo de proyectos podría ser Aave, del que puedes obtener más información utilizando el enlace de la descripción. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre los verdaderos criterios que utiliza la SEC para atacar a las criptomonedas. Si te ha parecido informativo, pulsa el botón de me gusta para hacernoslo saber. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y a sonar la campanita de notificación para saber cuándo estará listo el próximo vídeo. Mientras esperas, puedes consultar Coinburo Clips para ver actualizaciones urgentes del mercado y ver qué ocurre tras bastidores y sintonizar el podcast de Coinburo para escuchar análisis en profundidad sobre las criptomonedas. También puedes seguirnos en Twitter, TikTok e Instagram y ver lo que opinamos del mercado de las criptomonedas uniéndote a nuestro Telegram. Si quieres saber qué criptomonedas tenemos en cartera, puedes averiguarlo suscribiéndote a la newsletter semanal y si quieres apoyarnos, compra algo en la tienda de Coinburo. Los enlaces a todos estos recursos y otros más te esperan un poco más abajo en la descripción. Muchas gracias a todos por acompañarnos, nos vemos en un Satoshi. Chao, chao.